bienvenidos a tecnoconocimientoaccesible.blogspot.com.es audio tutoriales y audio demos hola que tal amigos les saluda peter nuevamente desde el blog de conocimiento accesible trayéndoles hoy un nuevo audio tutorial bastante interesante como no primeramente el saludo riguroso como siempre para todos y todas nuestras seguidoras seguidores del canal tecnoconocimiento accesible en youtube sigue creciendo muchísimas gracias les damos desde aquí las gracias por todas esas suscripciones por compartir todo el material que lo siguen haciendo por el apoyo muchas gracias de verdad de corazón sigan así así llega a más personas todo este material hoy les traemos un tutorial bastante interesante como siempre tengo conocimiento accesible intentándoles traer cosas nuevas interesantes y como no hoy se trata de potencializar nuestro sistema operativo windows y lo vamos a poder hacer de una manera efectiva eficaz sin muchas cosas necesarias vamos a aprovechar la potencia del hardware de nuestro pc gracias a un programa de la empresa advanced micro device o amd una pequeñita utilidad que va a hacer que nosotros le demos a nuestras memorias ram la real utilidad que deben tener aparte de pues servir para lo que sirve no le podemos sacar provecho hoy en día es raro ya no contar con un pc que tenga menos de 4 gb de memoria ram todos los pc actuales cuentan ya más o menos con al menos 4 gb incluso mucho más verdad entonces esos gb que tiene la memoria ram pues en windows pues se aprovechan a lo mejor pues la mitad o menos de la mitad si son 4 si estamos hablando de 4 los que tengan 1 gb hoy les digo que lamentablemente no les recomiendo que sigan este proceso como vamos a hacerlo pero quienes tengan al menos 2 gb de memoria ram pues sí que van a poder vamos hoy día a enseñarles cómo podemos hacer que algunos programas los que nosotros más usemos sean cargados mucho más rápidos para que sean más eficientes se abran más rápido vamos a aprovechar la velocidad que tiene este dispositivo que tenemos en todos en nuestros pc llamado la memoria ram para crear algo que se llama randix no sé si algunos quizás ya lo conocerán la mayoría creo que no lo conocen que es un randix pues es una parte de la memoria ram que vamos a ocupar vamos a crear mediante el programa que les mencioné el programa de amd y se llama radio randix hay muchos para este cometido pero vamos a utilizar este porque realmente primero es gratuito y segundo es sumamente accesible uno de los pocos programas accesibles de amd la verdad porque yo tengo algunos que realmente no lo son pero este sí que es muy muy accesible y cumple con creces el cometido para el cual lo necesitamos hoy que es crear un disco súper rápido un disco sumamente rápido llamado randix este disco va a hacer que funcione todo lo que le pongamos ahí dentro a la velocidad de nuestras memorias ram para quienes no lo sepan les voy a decir que la memoria ram pues conocida como una de las unidades funcionales de nuestro pc que son algunas pero es una de las más importantes una de las principales es el dispositivo más rápido que tenemos en nuestro pc y hoy vamos a aprovechar esa velocidad esa rapidez que tiene la memoria ram para poder ahí coger un cachito de esa memoria ram que hoy como les dije es bastante amplia y casi no la utilizamos hoy vamos a utilizarla mediante este tipo de software que lo que hacen es crear un pedacito ocupar un espacio de la memoria ram para quedarnos un disco realmente de alta velocidad a la velocidad que va a nuestra memoria ram que siempre va a ser más rápida que un disco mecánico tremendamente más rápido y que un disco ssd pues también hoy en día ya existen discos ssd supamente rápido pero casi ninguno llega a las velocidades de lectura y escritura de la memoria ram imagínense para ponerles un ejemplo hoy yo tengo una memoria ram de 16 gigas a 3200 megahertz es decir a 3200 megahertz va a leer y va a escribir todo lo que desde allí se ejecute y yo teniendo 16 gigas pues imagínense en windows y los programas que tengo instalados pues no llegan ni a tres que yo estoy ocupando entonces hoy yo puedo darle un pedacito de esa memoria un poquito de esa memoria para que pueda poner los programas o todo lo que yo quiera ejecutar de una forma tremendamente veloz quienes tengan memorias de 1600 megahertz pues imagínense ya a 1600 zonas de ddr3 que van a eso lo que vayan a poner ahí van a dar a esa velocidad o sea se va a optimizar realmente mucho más nuestro pc y hacerlo es un proceso realmente sencillo que necesitamos pues nada más tener un pc con windows del 7 en adelante tener el programa randix que se los vamos a compartir como no hay en entrada del blog y nada más van a ver ustedes qué sencillo es potenciar y poder aprovechar trocitos de nuestra memoria ram y así poder ejecutar más rápido todo lo que nosotros pongamos en el randix hoy crear un randix como siempre tener conocimiento accesible pensando en ustedes trayéndole cosas nuevas innovadoras para que podamos todos beneficiarnos de las nuevas tecnologías y aprovechemos en este caso un dispositivo de hardware que realmente no es tan aprovechado como es nuestra memoria ram así que amigos si quieren aprender cómo crear un randix este es su tutorial acompáñenme muy muy recomendado así que nada allá vamos bien lo primero que les quiero mostrar es la instalación de randix aunque es un programa bastante sencillo pues ya lo tengo instalado en mi pc con windows 10 es ahí donde les quiero hacer algunas pruebas pero también les quería mostrar la instalación en windows 7 en este caso en una máquina virtual de 64 bits windows 7 home premium para que ustedes puedan escucharlo y pues nada es un punto msi de windows pero la primera vez que lo ejecutamos el sistema nos pide una confirmación para instalar los drivers y que lo acepte sin problemas entonces como ya no me va a salir a mí porque lo tengo instalado en windows 10 he querido hacérselo en windows 7 así que voy a ir a la máquina virtual en windows 7 aquí sencillamente lo que hago es darle enter estoy en windows 7 advertencia de seguridad de abrir archivo vamos a ejecutar vamos a ejecutarlo vamos a instalarlo la instalación como les digo es de lo más sencilla pero quería era la primera vuelta en marcha cancel botón edición solo y acepte term sin el espacio marcado aquí aceptamos botón alta al manten botón está el botón alta y le damos en install ok es sencillo sencillamente aceptar los términos y darle en install no hace falta más nada no hay nada raro estoy aquí en la máquina virtual pues obviamente tiene poco pero por esta máquina virtual les voy diciendo tiene 3.8 3.8 de memoria ram que es lo que interesa en este momento y de allí vamos a tomar un poquito no eso vamos a la unix ram disminis botón alto más el rey sin utilidades amd y 3 de 3 para vamos a cerrar esto como amd la ventana que único amd memory mode con ventana muy nuevo botón no tangs botón muy nuevo botón bueno aquí la primera vez lo que nos sale aquí es bueno eso que salía no fuimos o no no hagan caso él está cargando primero aquí me pide comprarlo no tangs botón le tenemos que dar aquí en no gracias no tan porque pues para que nos deje la licencia gratuita porque es la que nos basta con la licencia gratuita nos pone un límite de 4092 no sé por qué 4092 tiene que ser 4096 4 llegas pero 4092 hasta ese límite de tamaño de memoria nos va a dejar en gratuito pero creo que es más que suficiente como para probar y para tener programas allí los que más usemos porque en realidad la principal utilidad de esto es eso no es poder agilizar los programas que nosotros más utilicemos los más utilizados son los que vamos a tener ahí en ese disco que es de la memoria lo más rápido no del pc y así poder hacer que se carguen mucho mucho más rápido no entonces dependiendo de sus necesidades ustedes van a asignar en la cantidad de memoria que como digo lo máximo es 4092 eso va a depender obviamente de cuánta memoria ustedes tengan y también va a depender de sus necesidades que necesitan ustedes poner allí pues si es un programa pequeño si son programas pequeños para que le vamos a dar mucho verdad porque tengan en cuenta que siempre que se esté ejecutando este programa la memoria va a estar utilizada como yo les voy a mostrar en un momentito más ok entonces aquí como les digo le vamos a dar en el botón enfocado no gracias amd radio ramdis configuración utilidad y ventana amd radio ramdis configuración utilidad y ventana me pone todas estas como pestañas digamos que no lo es pero con tabulador llegó absolutamente a todo voy a seguir tabulando viejo contraído alto va su vez porque hace contraído alto más p el contraído alto más h pestañas settings pestañas seleccionado vale estamos aquí en configuración es donde nos cae por defecto basic settings agrupación de edición 40 seleccionado por defecto me dice que 40 esto quiere decir 40 megas es lo que me da como inicial para yo poder crear mi randics o disco de memoria ram bien voy a tabular formato opción se agrupación crea de tmp director y casilla de verificación sin marcar crea de tmp director esto esta opción es este opcional así que eso quienes quieran tener una carpeta temporal dentro de su randics lo ponen y quienes no no es un requisito necesario el disc clave el casilla de verificación sin marcar crea de a disc clave el porter ramdis entonces para crear la etiqueta del disco entonces marcado lo marcamos edición entera disc clave ramdis aquí está randics pero ustedes le pueden poner como ustedes quieran yo lo voy a dejar así en randics vamos a cuadro combinado y contraído dice que lo va a poner en la letra y aquí ustedes pueden elegir la letra que ustedes quieran yo puedo aquí por ejemplo elegir otra letra espacio puedo elegir expandido y elegir y x sin seleccionado y le puedo poner la que sea yo le voy a dejar ahí la y cuadro combinado y contraído porque es que en esta máquina virtual la letra z ya está utilizada en una máquina normal como ustedes van a escuchar ahora en mi pc cuando se los enseñe en windows 10 les va a poner la zeta por defecto ok a mí me ponen ahí porque estoy en una máquina virtual que ya está ocupando la letra z start ramdis botón create t ramdis drive si le doy aquí ya voy a crear lo único que aquí tendrían que ustedes fijarse es que esté en el modo avanzado voy a ir hasta tabular hasta file vale y voy a hacer flecha a la derecha aquí en view en view en ver vamos a bajar una vez esto tiene que estar marcado sí o sí para que le funcione ok esto es importante tienen que verificar en primer lugar esto sumamente importante ya se los voy diciendo bien entonces vamos a darle en primera vez aquí como está sencillamente le vamos a dar en sin nada más le vamos a dar en start para que lo cree porque yo lo que quiero es que me salga ese mensaje luego voy a windows 10 y le voy a explicar más al detalle los settings las configuraciones algunas cosas que le podemos hacer vamos a darle en vez de radio ramdis configuración motivita y ventana allí va le di en start ramdis para que cree inicie la creación del disco en este caso me la va a crear con los parámetros por defecto que son pues que cree el disco el ramdis que me lo exponga pero que cada vez que se cierre el programa o se reinicie el sistema pues como es una memoria volátil la memoria ram en este caso se va a ir todo lo que tengamos ahí se va a borrar ok eso por defecto viene así marcado pero ahora les voy a mostrar otra forma ok aquí no me está haciendo nada porque quizás detrás ya me está pidiendo la seguridad de windows que yo acepte vale esta es la primera vez esto quería que pase por eso me viene la máquina virtual voy a ir a la barra de tareas tienen que ir ustedes windows y la letra t de torta aquí está ok seguridad de windows atentos en eso le va a salir esta seguridad si ustedes no le dan permiso a esto no les va a hacer absolutamente nada el programa entonces aquí en la seguridad de windows le vamos a dar enter seguridad de windows diálogo desea instalar este software de dispositivo como puedo decidir que software de dispositivo eso es seguro para instalar un cel barra barra video no instalar botón al solo debería instalar siempre confiar en el software de data ram corporation casilla de verificación sin marcar solo lectura entonces aquí tabulamos hasta aquí le vamos a verificar esto para que no nos lo vuelva a pedir espacio marcado vale entonces aquí vamos a tabular instalar botón alt más y le damos en instalar espacio barra de tareas amd radeon ram disc configuración utility ventana pestaña settings pestaña seleccionado formato opción se agrupación cuadro combinado y contraído reproducción automática diálogo ram disc y ver más opciones de reproducción automática en el panel de control opciones de reproducción automática lista abrir la carpeta para ver los archivos con explorador de windows 1 de 1 perfecto como ustedes pueden escuchar ya se creó mi rand x aquí en la máquina virtual un equipo de ram disc configuración utility perfecto ya ustedes tienen creado el rand x ya podrían ustedes ir aquí vamos a ir aquí equipo por ejemplo unidades de disc un dispositivos con unidades de disco duro agrupación expandido ram disc y se pone como que fuera un disco duro y este va a ser sumamente rápido es lo más rápido que tenemos en nuestro pc es la memoria ram vamos a cerrar la máquina virtual vamos a ir a mi máquina normal ok y bueno vamos a bajar de la velocidad también aquí en vda velocidad 20 velocidad 22 velocidad 27 yo creo que ahí está bien vamos a la virtual box vamos a cerrar esto y ahora pues vamos a abrir el rand x aquí en aquí ya estoy en windows 10 de mi máquina normal entonces aquí vamos a probar el rand x y vamos a probar los programas yo quería solamente mostrarles eso de la instalación y la seguridad ahí en windows 7 nada más aquí vamos a probar el programa más a fondo ya hacerle configuraciones o subirle la cantidad de memoria que vamos a ocupar y todas esas cuestiones aquí en la máquina normal y así que voy a abrirlo aquí espere mientras se abre la aplicación así me dice aquí en windows 10 vamos a esperar que se abra la aplicación aquí por ejemplo yo hay un contraído alt más f expandido restore default settings bueno aquí le voy a dar en restore default settings para que me restaure todas las configuraciones por defecto porque yo ya aquí lo había estado usando entonces por eso lo hago pero aquí está el programa vamos a tabular hay un contraído alt más f nuevo contraído alt más v es exactamente el mismo el contraído alt más h y como ustedes pudieron escuchar funciona perfecto en windows 7 ok pestañas settings pestañas seleccionado perfecto bien aquí basic settings agrupación edición 4.090 atentos bueno ahora sí aquí vamos a empezar a configurar qué es lo que queremos nosotros esta cantidad que yo tengo aquí yo le he dado primero 4.092 es más o menos 4 gigas porque porque yo tengo 16 gigas de ram esto va a depender primero de cuánta memoria ram ustedes dispongan en sus pc les puedo decir también que en segundo lugar va a depender si ya tienen la memoria ram suficiente va a depender de la cantidad de programas que ustedes quieran poner en el randix para que se ejecuten por ejemplo si tienen un programa que su tamaño sea 500 mb o 200 mb o tienen 3 de 200 mb pues son 600 mb con un giga que le dieran de randix ya estaría perfecto ok eso depende de la cantidad de programas que ustedes vayan a poner les repito bien yo tengo 16 gigas como le dije entonces yo le voy a dar por ejemplo yo quiero un randix de 2 gigas yo le puedo hacer de 4 pero le voy a decir de 2 las personas que tengan por ejemplo un giga les voy diciendo lastimosamente no se los recomiendo que lo hagan ok yo no lo usaría porque es muy poquita la memoria ram iría muy justa y podrían tener problemas de congelación y todas estas cuestiones ustedes tengan en cuenta que la memoria ram que ustedes le den a randix se va a restar de la memoria que ustedes tengan es decir les va a restar esa memoria siempre va a estar restada aparte de la memoria que está consumiendo su sistema operativo y todos los programas que tengan abiertos entonces con un giga muy justito no les va a alcanzar si tienen ustedes 2 gigas ya desde ahí en adelante si le podrían dar poquito con 2 gigas le van a poder dar muy poco yo creo que unos cuantos megas es decir para pocos programas pequeños programas de que se yo que sean muy pequeñitos de 15 mega 20 mega 30 mega o 100 megas así entonces pues ir a ustedes le puede dar con 2 gigas le pueden dar que se dio unos 400 mb de memoria randix le hace un randix de 400 mb de 500 mb como máximo como máximo 500 mb yo no les con 2 gigas no no daría más de 500 mb ok ya con 4 gigas sí que podemos jugar un poquito más un pc ya con 4 días que es lo normal en estos en estos momentos que transcurren en estos tiempos es normal que todo pc traiga al menos 4 gigas ya con 4 gigas le podemos dar un giga y podemos tener un randix de un giga por ejemplo o de 2 o de 2 gigas y tener ahí almacenada pues muchas cosas muchos programas para poder ejecutarlos a la velocidad que les permita su memoria ram ok dicho esto tenía que decirlo tenía que explicarlo porque es muy importante lo siento así que estamos aquí en edición de enfocado 4092 select yo lo voy a dar 2 gigas entonces le voy a poner le voy a borrar esto en blanco y voy a poner 2048 para poner así 2048 aquí edición enfocado 20 millones 4 8 202 0 8 2 0 8 2 0 8 2 ok 2048 yo voy a crear un randix de 2048 megabytes que equivalen a 2 gigas yo le podría dar 4 lo máximo que me permite esos 4 no permiten más hay más programas que realizan esto que permiten sin límites pero yo creo que para un randix 4 gigas está bastante bien esto en principio lo voy a dejar así 4 perdón 2048 2 gigas formato opción se agrupación crea de tmp director y casilla de verificación sin marcar crea de a tmp direct yo esto lo voy a dejar sin marcar yo no quiero que me ponga una carpeta temporal dentro de randix esto es ya opcional ok el disc la vel casilla de verificación sin marcar crea de a tmp la vel por de randix esto quiere decir crear la etiqueta del randix lo voy a marcar marcado y edición de abuela disc la vel randix vuestra excelencia randix y está voy a quitar el v al último y lo voy a decir randix simplemente randix así lo dejé en la vel o la etiqueta ustedes la pueden poner a su gusto voy a tabular cuadro combinado se está contraído bien aquí en la letra si ustedes pulsan la barra espaciadora pueden cambiar voy a pulsar la y z y x estoy bajando con flechas ya le dice barra espaciadora y puedo subir un doble v doble x y z pero por defecto le ponen a set y yo creo que está bien casi nadie utiliza la letra z le podemos de la x también enter y ya voy a dejarlo en la z 4 combinado voy a dejarlo así algo contraído start randix botón crear de randix drive perfecto y aquí si pulso aquí se va a crear ya de una vez el randix pero yo quiero mostrarles una cosita vayan a la pestaña load vamos a hacer control y tabulador el contraído al masaje que voy a hacer pestaña settings pestaña seleccionado y settings agrupación edición lo abarra saben pestaña seleccionado imagen para youtube se pone un perfecto entonces aquí quería llegar a esta pestaña load barra se nos ha cargado y guardado vamos a tabular aquí el botón aquí por edición de internet por disquimaje de randix punto imu aquí les pide el nombre que va a tener su archivo de randix porque él va a crear un archivo de dos gigas es un archivo punto in ccc y dice que lo va a poner en c dos puntos barra inversa r-a-m-d-i-s-k punto img punto img ok va a crear este archivo que siempre es el que necesita crear este programa para poder funcionar es decir lo que va a cargar yo les recomiendo a los que tengan ssd que lo pongan en su disco ssd así les va a cargar más rápido pero quienes tengan disco mecánico no importa no hay problema va a cargar un poquito después pero igual les va a cargar así que no se preocupen si no tienen un ssd no es tampoco algo imprescindible pero quienes lo tengan les recomiendo que lo dejen en el ssd vamos a tabular browser botón aquí podemos buscar la localización donde queremos que se guarde el randix pero antes de eso voy a tabular lo hago yo no se agrupa yo aquí está lo alto es que si pienso en el imagen ok aquí dice esto tiene que estar aquí para que se cargue cuando lo crea es decir esto es para crearlo pero si ustedes suben con flechas aquí real de aneudis create aneudis esto tendría que estar ahí para poder darle en browser en ese botón de buscar que está arriba y buscar la localización para poder crear en la nueva imagen del disco es decir la imagen que va a montar pero por defecto yo lo voy a dejar así tiene que estar para que funcione la cuestión de randix cuando le de estar ok tiene que estar en esta opción de cargar sabe opción agrupación sabe disquema real su tronca silla de verificación marcado en hable disquema que sabe perfecto esto de aquí si no está marcado yo les recomiendo que lo marque sin marcar marcado ok voy a voy a hacer que verbalice nuevamente en vda sabe disquema real su tronca silla de verificación enfocado marcado en hable disquema es esto es importante para qué para que guarde los cambios y les cargue el disco al reiniciar el sistema si ustedes le quitan la verificación a esto cada vez que reinicie se les va a borrar recuerden que la memoria ram es una memoria volátil es una memoria que al reiniciar el pc o apagarlo se fuma todo lo que está ahí en la caché de la memoria ram se va entonces ya no estaría su randix y perderían todo el contenido que está ahí si esta casilla de verificación no está activada ok estable disquema real su tronca silla de verificación enfocado marcado en hable disque perfecto si esa casilla no está recuerden se les va a borrar atentos con eso recuerden que se los estoy anticipando eso verificado vamos a tabular botón contigo de mis aves george a gesto tema que payuto protecta ains data los and reduce su tron y me escrito por ya sea licencia pero esto es una opción que solamente está para la opción pagada así que esto no nos interesa tabulamos start randis botón crear de tierra perfecto rayo y nada más aquí le vamos a dar ya en crear nuestro randix en esa ubicación en se me lo va a crear a mí que voy a dar disquema que para ir al real y exist ya lo guarden existen ram disquema que vive con tens con lo veo perú y tenter y san existen 4092 mb disquema que saberte ram dispunto y mucha gente de distinto oro para perfecto esto me dice a mí porque yo ya tengo como ustedes escuchan ya tenía uno de 4096 o 4092 perdón tenía otro creado entonces me dice que lo va a sobre escribir yo lo voy a decir que sí que que accesible es este programa es uno de los pocos programas accesibles de amd la verdad que me sorprende mucho pero su accesibilidad es realmente muy buena usa m de radeo randis configuración y vamos a inventar la nueva notificación de reproducción automática ram disc z selección a esta opción para elegir que le ocurre a unidades extraíbles ventana 11 por ciento 23 por ciento 35 por ciento está formando el 5 por ciento vamos a dejar que termine 178 por ciento 90 por ciento 100 por ciento 0 por ciento perfecto y ya lo tenemos vamos a ir equipo ahora y ya tenemos nuestro randis este equipo ventana dispositivos trastero ram disc z aquí está 10 está como otro disco duro más pero este disco duro es sumamente rápido aquí todo lo que le ponga tras ram disc z se va a cargar más rápido qué tal vamos a poner trastero para poner un programa por ejemplo el programa tw blue clases con nada nos darda un poquito programas 10 de 12 vista un poquito en cargarse sobre todo cuando tiene más de una cuenta que yo tengo dos entonces comunicaciones cual vista elementos y vista clientes gestores los voy a copiar los listos de w vuelas de copiar archivo voy a copiar el tv blue amd radeo randis configuración utilidad esto ya lo podemos cerrar si queremos cerrar no hay problema aquí lo cerramos cada vez que se reinicia el sistema se va a cargar automáticamente al randis eso sí tengan en cuenta que va a estar utilizada la memoria ram siempre que esté cargado este randis es decir yo ahora mismo voy a tener utilizando dos gigas más de lo que habitualmente utiliza mi sistema operativo ventana vamos a ir al equipo nuevamente y voy a pegar el equipo ventana árbol nivel documento dispositivos trastero ram disc z árbol nivel y voy a pegar aquí en randis que tengo aquí dos gigas crear texto nueve por ciento completado 12% completado copiando mil quinientos treinta y un elementos de gestores a rap vamos a esperar a que copie z ventana vista elementos vista de w vuelas perfecto entonces aquí voy a entrar vista elementos y vamos a ejecutar el w por ejemplo este el 17 de cada w el punto exceso mi ram no les he dicho pero son de tres mil doscientos mega gers son unas ram bastante rápidas no las más rápidas del mercado pero si son bastante rápidas imagínense mi disco ssd va a tres mil de lectura y de escritura a mil quinientos entonces imagínense en esto tiene tres mil doscientos de escritura y de lectura esto es lo que me tendría que hacer único de w este disco porque está basado en mi memoria ram único de w el punto exceso en cuenta entonces aquí le voy a dar enter y vamos a ver va al tw blue como se abre aquí el w de árbol nivel 0 tecno como acces y contraído 1 de 2 y ahí se están cargando las dos cuentas ok peter reina 87 contraído 2 de 2 nivel 0 ella se ha cargado entonces esto se tardó expandir el menú más rápido que normalmente el w ahora lo voy a abrir yo yo tengo aquí un atajo de tecla tengo que metas de tecla y al contar de tres lo voy a abrir desde la otra ubicación normal sin randix voy a contar de 1 2 3 barra de tareas ok vamos a abrir mi máquina es bastante rápida también pero vamos a ver w de árbol nivel 0 tecno como acces y contraído 1 de 2 ok bien vamos a cerrar entonces barra donde lo van a notar más ustedes lo van a notar más las personas que tengan un pc más lento saben los pc que no tengan ssd o los pc que tengan pocos recursos en el w esto les va a ser de muchísima ayuda y es allí donde realmente ustedes van a notar la mejoría de tener un randix si yo pusiera una carpeta temporal también podrían almacenarse allí los archivos y la cuestión se haría más rápida con lo que creo que si va a ser necesario poner un temporal allí para que para que en esos archivos temporales se vayan guardando las ejecuciones previas que hayamos hecho con lo cual cada vez que abramos un programa desde allí la carga va a ser cada vez más rápida entonces si les recomiendo también que marquen la opción de detener el temporal así cada vez que abran y cierren y se les va a agilizar más la cuestión qué tal si yo ahora ya no quiero el randix escritorio lista vamos a quitarlo hay un explorado ram disco antes de eso vamos a mostrarles lo que está gastando ahora de memoria ram mi máquina normalmente es 2 gigas y pico y ahora este vamos a mostrarles por ejemplo con el aida que la semana pasada pues les compartimos el tutorial muy buen programa perfecto vamos a abrir el aida 64 y vamos a ver cuánta memoria hay cuatro en el equipo contraído placa base contraído aquí está en placa base también moriendo voy a expandir del pp y de placa base memoria vamos a tabular lista memoria física total valor 16 mil 316 tengo 16 gigas voy a bajar usada valor 4 mil 807 mb ok ustedes pueden escuchar que estoy usando 4 mil 800 porque porque el randix está activo qué pasa ahora si yo descargo el randix puedan dejar abierto el aida 64 voy a abrirlo vamos a abrirlo y ahora vamos a ver vamos a m de randix voy a tabular tabular perfecto, stop, ram disk, remove entonces hasta este botón y le pulso ok, ahí le pulse vamos a esperar que termine y listo, ya lo hizo ahora vamos a ir a mi equipo primero ya no tengo el ram disk, se fue, se acabó, se esfumó y ahora escuchen como bajó como ustedes pueden escuchar así de sencillo, ustedes tienen que tener en cuenta eso que cuando ustedes lo tengan abierto van a estar ocupando esa cantidad de memoria ram manténgalo muy muy en cuenta bueno amigos, así quitamos el disco desmontamos el disco randix pero yo les digo que si ustedes lo van a utilizar constantemente lo dejen así, le podrían ustedes marcar simplemente en lo que hemos hecho lo de la carpeta temporal para que así les vaya guardando ahí como un caché y así lo que vayan abriendo constantemente se va a ir creando ahí se les va a ir abriendo mucho más rápido esta es una aplicación de AMD como les dije muy muy recomendada existen varias pero esta es la opción gratuita que permite hasta 4 gigas poner de randix hay otras que lo permiten hacer sin límites pero son más complicadas de configurar aparte de la accesibilidad pues no está aprobada este programa es uno de los pocos repito de AMD que es bastante accesible bastante bueno y muy muy interesante amigos para potenciar y aprovechar nuestra memoria RAM que es el dispositivo más rápido que tenemos en el PC bien amigos hasta aquí el tutorial entonces porque no hay más nada este programa es bastante sencillo de usarlo como ustedes han podido escucharlo así que nada a disfrutarlo se los vamos a dejar en la entrada del blog como siempre ahí lo pueden descargar espero que les sea de mucha utilidad si les ha gustado pues compártanlo denos like y nos estaremos escuchando en un próximo tutorial hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!